El Banco Central de Nicaragua y el Instituto Nacional de Información para el Desarrollo estarán realizando el noveno censo de población y el quinto censo de viviendas, que desde el 2005 no se ha hecho, informó la vicepresidente del país, Rosario Murillo. El Banco Central de Nicaragua y el Instituto Nacional de Información para el Desarrollo INIDE, estaremos, estamos programando ya, proyectando, preparándonos, porque estaremos realizando el noveno censo de población y quinto censo de viviendas y establecimientos que nos permitirá medir con exactitud cuántos somos en nuestra Nicaragua, por sexo, por estratos, cómo vivimos, cómo son nuestras viviendas y todo lo que llamamos establecimientos de comercio. Esta actualización que vamos a realizar, desde el 2005 no la hemos hecho, se hará el próximo año. Estamos participando el INIFOM, estamos participando el Banco y el INIDE que rectorea y vamos a estar otras instituciones que vayamos viendo que son necesarias, importantes. Asimismo, informó que realizarán el Censo Nacional Agropecuario. También, el año que viene, vamos a hacer el quinto Censo Nacional Agropecuario, Cenagro. Esto va a ser entre el Banco Central, el Ministerio de Agricultura, Cenagro se llama ese censo. Y nos vamos a recaudar toda la información posible, necesaria, fundamental, para medir la producción nacional por rubro en todos los establecimientos productivos y fincas de todos los niveles, grandes, medianos y pequeños. Ese levantamiento nos permitirá actualizar toda la información relevante del sector agropecuario, ese sector fundamental para la alimentación, la seguridad alimentaria, las exportaciones y la generación de empleo. El levantamiento del Cenagro, del Censo Nacional Agropecuario, se realizará en mayo del próximo año, posterior al Censo de Población, siempre con todas las instituciones necesarias. Y vamos a hacer también todos una campaña nacional de comunicación para que nuestro pueblo, la familia, las productoras, los productores, apoyen esta recopilación de información, brinden, brindemos la información que al ser recopilada por los encuestadores del Instituto Nicaragüense de Estadísticas y Censo, vamos a culminar con éxito esta otra indagación importante en nuestras rutas de desarrollo con justicia social. Para Noticias 12, Luisa Centeno.